Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy vamos a continuar con nuestra lista de reproducción de Black Hat y os voy a mostrar cómo podéis generar mil dólares al mes con una técnica de CPA Lead Generation. Es Marketing CPA para Lead Generation, pero es Black Hat. Atento porque esto no es para blanditos, esto es para la gente dura de Black Hat CPA Marketing. Te voy a contar cómo lo puedes hacer, muy sencillo, no te imaginas cuán sencillo es, sin web, sin hosting, sin dominio, sin lista, nada. Muy sencillito porque es Black Hat Marketing CPA. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like, a que compartas este video y sobre todo a que lo guardes en tu lista de reproducción favorita para que no lo pierdas bajo ningún concepto. Este video es muy valioso, lo comparto pocas veces, pero oye, estamos empezando el año y yo quiero que tú lo empieces con mucha fuerza y te voy a compartir algunos de mis entrenamientos de pago. Vamos a ver cómo es esto de 1000 dólares al mes con CPA con Black Hat. Vas a necesitar una red de CPA Content Locker. Lo vamos a hacer con Content Locker. La red que tú quieras, CPA Grip, CPA Lead, AdWord Media, cualquier red de Content Locker. En mi caso voy a usar CPA Grip para efectos de demostración. Y vamos a ir a las ofertas de CPA Grip. Esto es CPA Grip, esta es la interfaz. Si aún no estás, le das clic a registrar. Si yo le doy clic a registrar, como ya estoy, me va a mandar directamente a mi dashboard. Si tú le das, te va a pedir un formulario para que lo rellenes. Yo como ya estoy, me manda directamente al dashboard y lo que vamos a hacer es efectivamente un Content Locker. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillito. Nos vamos a ir a nuestras ofertas, Offer Tools, y ahí a mis ofertas, My Offers, y vamos a elegir una oferta buena, una oferta que nos convierta. Mira, yo la tengo por defecto en España y esto es lo que pagan las ofertas para España. Para todos aquellos que me han preguntado cuánto voy a ganar, cuánto me van a pagar, más o menos cuánto. Bueno, pues depende del país, depende de dónde lo estéis promoviendo. Mira, para España está arriba de un dólar, 1, 1, 1, 1, aquí ya están más bajitos, 1, 60. Esta es muy buena, mira, 8.30, te paga 8.30. Esta es un PIN SUBMIT. Como ves, si es PIN SUBMIT, pagan algunas muy bien, como esta, y algunas no tan bien, como esta que también es PIN SUBMIT y solo paga 0.30. En fin, tú aquí ves todas las ofertas que hay y lo que pagan. Si yo quisiera promover una oferta, por ejemplo, en México, me voy aquí donde dice CONTRIC y voy a buscar México. Y vamos a ver las ofertas que hay. Mira, hay estas ofertas, pero mira los precios. 30, 30, 40, 30, 30, 30, 30, 30. Y son las que más pagan. 20, 0, no hay ni una de un solo dólar, ni de 50. Si yo, por ejemplo, quiero promover en mi país y yo soy de, por ejemplo, Bolivia. Si yo soy de Bolivia, mira, solo tengo dos ofertas para Bolivia y me pagan 30 centavos. No pagan nada. Si yo me voy a Estados Unidos, bueno, hay un país de Latinoamérica que paga súper bien. Ese país de Latinoamérica que paga súper bien, solo lo saben mis clientes de pago, pero paga muy bien. Paga a nivel de cualquier tier 1. Vamos a ver Estados Unidos, que es tier 1. Mira, mira lo que pagan. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Más o menos a este nivel paga ese país de Latinoamérica, el único. Ninguno de los demás paga eso. Bueno, nosotros vamos a elegir una oferta de aquí. Voy a hacerla un poco más acotada y voy a ponerle email submit. Ahí está. Y mira las que tenemos. Hay para desktop, para móviles, todos los móviles, más desktop y móviles. Voy a elegir esta de Watch Netflix for a year. Esta mismo, que paga 2.59. Está muy bien. Pero si me fijo por aquí, el net profit está muy bajito. Esta en cambio está muy bien, pero es para desktop. Y yo quiero una de móviles. Así que voy a tener que quedarme con esta, que es la primera que paga bien. Y está en 3.21, que no está mal. Está arriba del 20. Ya sabes que a mí me gusta correr arriba del 20. Esta está en 22 en el net profit. 22, 22, 22, 22. Está muy bien. Pero me voy a quedar con la de Netflix, porque es para móviles. Vale. Esta es la que voy a elegir. Voy a darle clic a esta oferta. Esta es mi oferta. La voy a copiar. Copy link. Ya lo he copiado. Y me voy a reservarla en un blog de notas. La voy a pegar aquí. Y le voy a poner oferta en CPA en Grim. Y vamos a continuar. Esa es la oferta que yo quiero. Y lo que voy a hacer a continuación es irme a Facebook. ¿Qué voy a hacer en Facebook? Bueno, atento. Atento que empieza la estrategia de verdad. Y esto te sugiero que lo hagas con un perfil falso. No lo hagas con tu perfil personal. Hazlo con un perfil falso. Y hacer posible en un dispositivo que no uses mucho. Un móvil, un PC, un navegador que no uses mucho. Cuídate porque vamos a hacer Black Hat. Y ya sabes que a Facebook el Black Hat no le gusta. Lo primero que vamos a hacer. Si te fijas aquí yo tengo mi perfil en español. Y lo que vamos a hacer es cambiarlo al inglés. Me voy a estos puntitos. Y me voy a ir a donde dice configuración y privacidad. Y aquí le voy a dar idioma. Le doy clic en idioma. Y lo voy a pasar al inglés. Aquí está español, idioma de Facebook. Le voy a poner editar. Y le voy a poner inglés de Estados Unidos. Porque la oferta que he pedido es para Estados Unidos. En inglés UK y USA. Clic en USA. Guardamos los cambios. Eso es todo. Ya está en inglés. Genial. Me voy a la casita. Y lo que voy a hacer es buscar trabajos. Voy aquí en donde dice search. Le voy a poner jobs. Y en jobs me aparece jobs on Facebook. Y los trabajos que hay cerca de mí. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es irme a jobs on Facebook. Clic. Y aquí me aparecen una serie de trabajos. Yo los quiero cerca de mí. ¿Ves? Dice filters. Y aquí le voy a quitar el filtro. Y voy a poner, por ejemplo. Yo este perfil lo tengo en Massachusetts. Así que voy a poner Cambridge Massachusetts. Por ejemplo. Y no le voy a poner 96. Le voy a poner 250 kilómetros. Aplicando. ¿Ves? Ahí estoy en Boston. Y aquí están los trabajos que me ofrecen cerca de mi sitio. Bueno. Tú puedes poner la ciudad que tú quieras. Hacer posible una que tenga muchísimos habitantes. Bueno. Yo estoy en Boston. Porque así lo he puesto. Y lo voy a poner en Boston. Y aquí lo voy a cambiar a Boston. Porque yo quiero ir a Boston. Que tiene más gente. Boston. Que es donde yo estoy. Boston Massachusetts. Aquí lo tenemos. Warehouse Associates. Apprentice. Job Training. Warehouse. Carpenter. Explosion Operator. Blog. Hay un montón de trabajos. ¿Vale? Y lo que yo voy a hacer. Como soy Black Hatera. Lo que voy a hacer es ofrecer un trabajo. Aquí está en Seeking. Pero yo no quiero Seeking. Yo quiero crear un trabajo. Create a Job. Yo doy clic a Create a Job. Y aquí me pone la página a la que estoy asociada en este perfil. Voy a crear el Job Title. Y para eso voy a volver a abrir Facebook. De este lado. Voy a volver a poner Jobs. Y voy a buscar uno. Y vamos a buscar uno que sea muy sencillo. Este. House Cleaner. ¿Por qué House Cleaner? Porque es fácil. Lo voy a copiar. Y me voy aquí a ponerlo. Job Title. House Cleaner. Y dentro de House Cleaner. La localización le voy a poner que sea Massachusetts Part Time. Y la descripción. Pues voy a copiar la que tengo aquí. Aquí estamos. We are hiring. Bla, 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 bla. Hasta aquí. Me voy aquí. La voy a pegar. Esto fuera. Please contact us today. Lo dejamos ahí. Mira. Estamos contratando. Te queremos. Porque tú eres guay. O cool. O lo que sea. Si estás libre de drama. Disfrutas siendo parte de un equipo. Bla, bla, bla. Lo voy a poner más bonito. Que no se vea tan feo. 400 a 800 por semana. Y vamos a aumentar el salario. Para que sea mucho más atractiva. Y vamos a poner 800 a 1200. Aquí está. Mínimo 800. Y máximo 1200. Por semana. Por week. Por semana. Lo dejamos ahí. Está perfecto. Recibir. Recibir aplicaciones para email. Vamos a poner que no. Para que nos contacten directamente. No hace falta. Si tú quieres. Puedes ponerlo. Y ya serías más blajatero. Pero no hace falta. Foto. No vamos a subir nada. Lo tenemos. Después. En siguiente. Nos dice. Que lo puedo poner en más sitios. Puedo postear el job. Voy a quitar esto. Y aquí lo voy a dejar en mi oferta. Y le voy a dar a post. ¿Qué va a pasar cuando me contacten? Bueno. Pues cuando me contacten. Vamos a ser muy legales. Así que. Cuando la gente nos contacte. Para pedirnos información. Del trabajo. Nosotros. Lo que haremos. Es lo siguiente. Nos vamos a ir. A Google Drive. Y en Google Drive. Vamos a preparar. Un documento como este. Se llama. Job Requirement. Compañía. En este caso. Como yo tengo. La página. Inf27. Tú pones la que tú quieras. Por eso es de compañía. Inf27.com Inf27. Sin más. Querido. Y el nombre del aplicante. Nosotros. Como nos van a escribir. A nuestro mensaje. Pues. Nos van a escribir directamente. Sabremos quién es. Por favor. Rellena esta forma. Mientras tu trabajo. Está en proceso. When your job. Your application. Application. Job. Is in process. Y aquí vamos a poner. El content locker. Ahora lo preparamos. Esta carta. Es para informarte. Que hemos recibido. Tu aplicación. Para. Y aquí en este caso. Hemos puesto. Cleaners. Cleaners. Agradecemos el tiempo. Que has tomado para aplicar. Actualmente. Estamos en proceso. De bla bla bla. Y aquí dice. Para que empiecen las entrevistas. A. Time frame. Es. Por ejemplo. Para que empiecen las entrevistas. El. Next. Next. Monday. Por ejemplo. Si eres seleccionado. Para entrevista. Nuestro departamento de recursos humanos. Te contactará. Él. Y aquí le ponemos. El día y hora. Date in frame. ¿Ves? Hasta ahí. Te contactaremos. Pongamos. Por ejemplo. Next. Monday. Sin más. Gracias por la bla bla. Y le ponemos el nombre que tú quieras. El nombre de la persona. Ya está. Van a. Cuando ellos nos contacten. A nuestro. Facebook. Nosotros les vamos a decir. Sí. Claro. Vete a este enlace. ¿Qué enlace? Este que hemos hecho en Google Jobs. Le voy a dar a compartir. Y le voy a poner para que sea cualquiera. Cualquier persona. Copio el enlace. Hecho. Me voy al blog de notas. Lo pego. Y este es el. Google Docs. Y. Y. Lo que van a tener que hacer. Es. Poner aquí. Rellena esta forma. Mientras tu aplicación. Podemos ser más agresivos. Y poner. As a. Requiemment. Please. Fill this form. Bla 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 bla. Y aquí les ponemos el content locker. Click here. Para el asino. Click here. To. Apply. ¿Veis? Y aquí vamos a poner el content. Me voy a ir nuevamente a CPA grip. Ya. Tenemos el content. Que es este. Lo vamos a hacer más. Bonito. Me voy a ir a mi acortador. ByteLin no lo pongo. Porque se pone muy intenso. Le voy a crear un enlace. Lo pego. He puesto el de Google. Así que voy a aprovecharlo. Le pongo apply. Save. Y ya lo tengo. Lo voy a copiar. Me voy a mi blog de notas. Y para que no se vea. Este tan grandote. Pues ponemos este. El apply. Y este. Lo voy a copiar. Que es la oferta de CPA grip. Copiar. Y me voy a hacerlo. También más pequeñito. Hago uno nuevo. Create link. Lo pego. Y aquí le voy a poner. Fill form. Y le voy a guardar. Ya lo tengo. Lo copio. Y me voy a mi documento de Google Docs. Aquí. Y le voy a poner. Este botoncito. Y le voy a dar. Aplicar. Ya está. Y cuando le den aquí. Van a ir a. Vamos a poner una nueva. Lo voy a pegar. Tachán. Ya está. Aquí tenemos. Nuestro content locker. Aceptamos todo. Y tienen que rellenarlo. Si no lo rellenan. Que es solo un email. No van a poder avanzar. Si te fijas. Como yo estoy en España. Y no estoy usando VPN. Me ha puesto una oferta para España. Es decir. Está trabajando el Smart Link. Aunque yo he seleccionado la oferta para Estados Unidos. Y aparecerá la de Estados Unidos. En mi caso. Como es España. Pues me ha puesto esta. Bueno amigos. Lo vamos a dejar hasta aquí. Y este archivito. Te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Lo vas a tener. Por si quieres copiarlo directamente. Y aplicar tu esta estrategia. El Black Hat. Es que no les vamos a dar ningún trabajo. Cuando rellenen esto. Pues nosotros nos habremos ganado un dinerito. El que nos dice que es CPA Grip. Este que hemos elegido. Que es de 2,59. De 2,59. Y si lo rellenan. Que se yo. 2,59. Por 50 personas. Ya tenemos 129. Si hacemos esto. Durante un mes. Y lo rellenan. En lugar de 50. Aquí ni estas personas. Que es muy factible. Pues ya tenemos los mil dólares. Que te he hablado. Cuando lo tengas puesto. Promocionalo. Ya que lo tienes. Best Job Details. Tú le das a Share. Le das aquí. A donde dice Share. Y te vas a grupos. News Feed. Messenger. Copy Link. Si copias el enlace. ¿Ves? Y luego te vas aquí. A buscar. Usa. Por ejemplo. USA. Y vas a grupos. Hacer dinero. Venden San Diego. Y clasificados. Por ejemplo. Este que tiene 107. Y estoy unida. Le vamos a poner a discusión. Y vamos a poner esto. Atención. We are looking for a host planner. All info below. Y le ponemos aquí una flechita para abajo. Ahí. Y lo ponemos. Atención. Y vamos a poner. We are high. Estamos contratando. Y ahora tenemos ahí. Le ponemos esto en negritas. ¿Ves? Para que se vea bonito. Get info below. Vamos a ponerle aquí. Un emoji. Vamos a buscar un emoji. Este emoji. Que bonito se ve. Y le vamos a dar post. La gente irá. Se suscribirá. O nos pedirá información. Nosotros la contactaremos. De manera manual. Y lo enviaremos. A. Este enlace. Que tenemos aquí. Este es el enlace. Que les vamos a dar. En este caso. Yo lo he acortado. Y es este. Y cuando lo lean. Tendrán que. Rellenar. Esta parte. Para aplicar. Nosotros ganaremos. Nuestro dinerito. Y ellos. Pues nada. Como somos blackhateros. No recibirán nada. Bueno marketer. Lo vamos a dejar hasta aquí. Porque. Yo me podría extender. Un montón. Con este tipo de. De estrategias. Y no es bueno. Para la gente que me paga. Así que. Vamos a dejarlo así. Espero que te haya gustado. Esta estrategia. Y ya. Has visto que puedes generar. Fácilmente. Mil dólares al mes. Con esta. Estrategia. De litigation. Y black hat. Podrías hacerla más compleja. Pero bueno. No es para este video. Espero que te haya gustado. Ponla en marcha. Es muy sencillita. Recuerda las indicaciones que te he dicho. Un perfil. Que no sea tu perfil personal. A ser posible. Que no sea desde. Desde el dispositivo. De tu cuenta normal y diaria. Y cambio el idioma al inglés. Si no lo cambias. No te va a aparecer nada. Tu perfil. Que crees para esto. Tiene que tener. Como base. Estados Unidos. Cualquier estado de Estados Unidos. Te viene bien. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Te envío un abrazo muy fuerte. Y recuerda. Que. Pase lo que pase. Este año. Tiene que ser nuestro año. Vamos a ser. Bienvenidos juntos. Vamos.